Estamos en comunicación con el analista Rosendo Franca. Rosendo, ¿cómo le va? Buen día. José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? Gracias por llamarme. Bueno, ¿qué opinión le queda, Rosendo, del debate que vimos en el día de ayer? Mire, yo creo que el punto crucial, políticamente, es si este debate alteró o no alteró la situación electoral previa, ¿no? Es decir, para Scioli este debate era una oportunidad de alterar un efecto ganador que estaba a favor de Macri. Mi opinión es que no lo alteró, por lo menos no lo alteró sustancialmente. Yo le necesitaba dejar, digamos, que este debate por lo menos fuera el punto de inflexión de un cambio de tendencia a su favor y no parece haberlo logrado. Más allá de esto, bueno, ¿no es cierto? Me parece que es el punto crucial. Quizás fue más incisivo que a lo mejor que podía haber esperado, ¿no es cierto? Es decir, en cuanto a que hubo críticas de uno al otro, que por lo general no contestaron. Y sí, yo diría, como algo que a mí me llama la atención, la palabra constitución, constitución nacional, no estuvo ni una vez en todo el, ahora quince, ¿no es cierto?, entre los dos, entre los dos candidatos. Pero, tanto que se haya hecho el debate, como el saludo entre ambos, finalmente, después de un debate que fue, digamos, que fue duro, son un gran aporte, ¿no es cierto?, para la democracia. Diría, para mí, de lo que dijo Macri, algo que me parece importante, aunque ha pasado bastante desapercibido. Dijo que, de ser electo presidente, lo va a convocar a Scioli para discutir, en conjunto, política de Estado. Y esto no es menor, me parece. Sí, además me parece que quedó demostrado que había un gran interés de la sociedad, ¿no?, de ver un debate, más allá de que nos haya gustado, no nos haya gustado, si hubiésemos operado más, si a una persona por ahí le pareció que se respondió lo que había que responder, a otros no. Pero, lo digo por el rating que ha sido muy, muy alto, de la televisión también hubo radios que lo pasaron en directo, y la sociedad estaba, en general, casi en su conjunto, prendida, tal cual si fuese una final de Argentina del Mundial. Totalmente de acuerdo. Y más, le diría que quizás va a ser la única oportunidad en que la sociedad se ha concentrado, y se va a concentrar de acá al domingo, en escuchar a los candidatos, ¿no? En un momento en que la comunicación ha cambiado, los discursos se escuchan cada vez menos, ¿no es cierto? Y entonces me parece que quizás esa es la trascendencia más importante del debate. La mitad de la sociedad, o la mitad de los votantes, se escuchan durante una hora y cuarto lo que dicen los candidatos. Rosendo, usted es una persona de mucha experiencia. ¿Cómo imagina estos últimos días de los candidatos en campaña? Mire, yo digo lo siguiente. Acá hay algo que a veces no se rescata. Quien tiene experiencia de segunda vuelta es Macri. Macri ha ido tres veces a segunda vuelta. La primera elección que perdió en el 2003 en la ciudad de Buenos Aires, y las dos que ganó en la ciudad de Buenos Aires. El debate es algo, es el primer debate que se hace a nivel nacional en ocho elecciones, en los cuales rizió el debate entre fines de los 70 y la reforma constitucional del 94. Pero Macri llega mucho más entrenado para una segunda vuelta, porque ya compitió en tres, ¿no es cierto?, en tres balotas. Es un momento en el cual los candidatos, ambos, tienen que hacer una administración del tiempo muy precisa, porque el tiempo es poco, pero además lo que se hace en los últimos días puede tener una incidencia importante. Más de una elección cambió en las últimas 48 horas. No, le agradecemos, por supuesto, Rosendo, por esta conversación, estos minutos que nos ha dado, ¿eh? Gracias por llamarme, tal vez. Un abrazo. Rosendo Fraga pasaba por la mañana del 90.1, por la mañana de Región Capital. La nota es breve porque lo habíamos acordado así. Está muy complicado entre notas de diferentes radios. Entonces, bueno, una nota corta entre un par de notas que tenía que hacer. Le agradecemos por eso, pero queríamos tener un par de cositas que nos diga Rosendo Fraga, una de las personas que tiene mucha experiencia en esto de los análisis y también, por supuesto, lo que tiene que ver con mediciones, diciendo que le parece que no hubo grandes diferencias en el día de ayer, que por ahí ninguno de los dos candidatos lograron, tal vez, convencer a aquellos que por ahí ya tenían definido un voto, como para que lo cambien. ¡Gracias!